minutos de angustia y desesperación vivieron familiares y vecinos de tres menores de 3, 6 y 9 años de edad quienes quedaron literalmente sepultados entre la tierra que transportaba un volquete que se la dio sobre una humilde vivienda ubicada en la calle ilusión de la invasión 23 de julio los tres menores fueron trasladados a bordo de las ambulancias 056 y 055 de la cruz roja a una clínica particular los padres de los menores explicaron a la policía que el chofer metió el volquete al asentamiento irregular para cumplir con su servicio los habitantes defendieron al chofer del volquete señalaron no lo hizo con intención de dañar el predio ni mucho menos de sepultar a los menores simplemente cumplió con un trabajo pese a que los vecinos protestaron para evitar la detención los oficiales de tránsito procedieron al aseguramiento del conductor quien fue llevado a la cárcel para su certificación y quedó a disposición del ministerio público con imágenes e información de armando mancera telemar carmen